Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio en Español. Soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a tocar el tema que dominó la semana en el mundo del automovilismo. Hablamos de la llegada de Porsche y de Audi a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Bienvenidos. Bueno, finalmente la novela llegó a su fin. Después de algunas reuniones, por ejemplo aquella que hubo en el Gran Premio de Austria entre representantes de Audi y Porsche, con equipo de Fórmula 1, con dirigencia también de la categoría. Y después con la vital decisión del Consejo Mundial del Automovilismo de hacer que los motores de la Fórmula 1 sean más sustentables y menos costosos a partir de la temporada 2026. Dieron paso a que esta semana finalmente Audi y Porsche anunciaran que van a competir en la Fórmula 1 a partir de ese año 2026. Bueno, esta decisión la dio a conocer Herbert Diess, el máximo responsable del grupo Volkswagen que aglutina tanto a Audi y a Porsche junto a otras marcas como por ejemplo Bentley, incluso hasta Ducati. En las motos, el grupo Volkswagen realmente es un conglomerado inmenso en materia de marcas de automovilismo. Bueno, decidió incorporarse finalmente a partir de la temporada 2026. Pero bueno, está dando recién sus primeros pasos. Según lo que comentó este dirigente alemán, la idea primeramente es de Porsche ser un proveedor de motores. Se habla también de que está en negociaciones con Red Bull para ser proveedor de impulsores, de brindarle a las unidades motrices. Por ejemplo, el auto de Max Verstappen, que tiene contrato hasta el 2028. Quién sabe Sergio Pérez, ¿no? A esa altura, en aquella temporada, quién será el dueño de la segunda botaca de Red Bull. Y por el lado de Audi, la táctica es diferente. Es tener un equipo propio con motores y bueno, también haciendo su propio chasis. Pero comprando a un equipo existente. Se habla de negociaciones con McLaren, que en su momento fueron negadas por la escudería británica. Quizás por Aston Martin, algo que todavía está por definirse. Un paso todavía que no está demasiado claro. Lo cual fue a ser el que va a tomar la terminal de Ingolstadt para sumarse por primera vez a la Fórmula 1 en su historia. Y bueno, después hay otra cuestión. Que es lo que dijo este presidente de Volkswagen. Que quiere darle mucha presencia a pilotos alemanes. Hay que ver cómo será el futuro de Mick Schumacher. Hoy en día, el único representante a tiempo completo que tiene la Fórmula 1, piloto de Haas. Que por el momento tiene un complejo presente. Siendo miembro de la Academia de Ferrari. Y con la noticia de que Carlos Sainz va a ser piloto del cabalino. Por lo menos hasta 2024. Así que se le puede abrir una puerta. Muy importante a Mick Schumacher para proceder su carrera en la Fórmula 1. Y dentro de un equipo alemán. También hay un representante en la Fórmula 2. David Beckman. Que también puede ser una posibilidad. Alguien que puede también nutrir la presencia alemana. Tan importante la historia de la Fórmula 1. Recordemos a Michael Schumacher. Doñó de 7 títulos. La categoría. Para darle mayor volumen a la presencia. Y también con la posible vuelta de Gran Premio de Alemania. En Hockenheim. Una carrera que en este campeonato no está. Y que bueno. Debido a dificultades económicas. Por el momento está complicada que retorne. Pero seguramente el retorno de Porsche. Que ya estuvo en la categoría. Y después la llegada de Audi. Puede ser un envío muy importante. Para que Alemania vuelva a estar también en la Fórmula 1. Gracias por acompañarnos. Y seguiremos viendo cómo calientan los motores Porsche y Audi. En su llegada a la Fórmula 1. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!